Yo te fui a ver más de una vez, muchas veces te fui a ver acá. Y yo te digo, a veces me he reído tanto, y he recomendado tanto una obra como la tuya. Y no porque estemos trabajando acá, porque me acuerdo si no es tuya. Esto es lo que quería que hagas, humildemente, que le digas a la gente que esto no está arreglado, y que vos realmente, cuando vuelva al teatro, porque está el fútbol y atrás venimos nosotros, ¿sabés? Y sí, pero vos igual podés hacer, como por streaming, o no, no lanzaste nada. Puedo hacer, y he hecho alguna cosita, pero no es lo mismo la gente. Vos sabés que monologar en el aire, te ponen una risita, un emoticón, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo, pero hay que adaptarse, ¿qué va a ser? Yo pagaría por streaming para verte, porque mirá, la verdad que en estos momentos, donde hay tanta incertidumbre, y donde ya hay gente que hace tanto tiempo que lleva encerrada, reírse, no es poco, ¿eh? Sí, desactivé los comentarios por un rato, porque la gente me dice, me tapan a Luciana los comentarios, después los ponemos de vuelta si les quieren preguntar algo. O sea, no me van a quedar mal, lo único, porque la gente, viste, a veces se desbanda. Pero sí, entonces, vos decís que, claro, en este momento que va, con que estamos viviendo el humor, es clave, ¿no? Está bueno olvidarse un poco de lo que pasa. Y sí, y sí. Yo por ejemplo me gustaría que me vuelves a contar el chiste ese de la pareja que se va de vacaciones. Lo que pasa es que, a ver, yo les cuento lo que me pasó con Moldaski. A ver, a ver, contanos. Tiene un contenido, a ver, por momentos algo machista, es verdad, y eso me enojó. Pero por otro lado, yo identifiqué a todos mis familiares, porque aparte soy estudiante, en cada una de las anécdotas. O sea, estuvieron todos. Mi tía Dorita, por ejemplo, que se está llevando un beso. Es que, ¿sabes lo que pasa, Luciana? Yo discuto mucho con mi hija Galia, productora de Metro y Medio, que por ahí te la cruzaste alguna vez. Sí. Que me hace el filtro feminista del show, por supuesto. Y el problema mío es que yo soy una generación por encima de la tuya o más, y pertenezco, o sea, no le pego a la mujer por demás ni hago esas pelotudeces, pero pertenezco a ese grupo con el que vos te identificás. Porque yo, todas estas cosas las viví. O sea, de mis viejos, incluso de mi mismo matrimonio que se terminó. O sea, pero que venimos de otro molde. Por suerte, ahora las cosas están mejor. Pero, bueno, yo le digo a mi hija, no puedo inventar un personaje que no sea yo tampoco. Claro. Pero, por ejemplo, me acuerdo uno de los chistes relacionados con el clásico de que la mujer explotaba la tarjeta de crédito. Y quizás en una época, además que es muy machista pensarlo de esa manera, había una relación. Hoy eso no existe. No existe más, por supuesto. No existe más. Y de verdad que los tipos consumen un montón. Y te diría que en muchos casos más que la mujer. No, no tengo duda. Y aparte, digamos, que en ese momento me dijo Galia, mi hija, papá. Porque el tema era ir a Miami, ponele. Y yo decía, ¿para qué me querés a mí si vos, digamos, si mi tarjeta anda igual sin mi presencia? Y a mí, mi hija me dijo, no, ella tiene su tarjeta. Y es verdad. Ah, pero bueno, yo lo planteaba desde el punto de vista que yo soy un... Si bien vendí pilcha toda la vida, me... Y hablando de este tema, ya vamos a entrar en este tema porque quiero... Me provocaste y vamos por acá. A ver. El ahí por ahí que no sos muy pilchera. No, no. Sin embargo, sin embargo, siempre estás en unas fotos increíbles en Instagram, recontra bien en pilchada siempre, y tenés 850 millones de comentarios, y yo, que yo sí soy de observar, porque como vendí mucho tiempo ropa, me fijo, y se tiró alto, esto acá, esto le gusta, esto no, bla, bla, bla. ¿Viste? Entonces, vos, de alguna manera, sin ser pilchera, estás recontra en pilchada siempre, o no? Voy a desmenuzar el tema de no ser pilchera. Voy a desmenuzarlo. Viste que en estas épocas donde uno es siempre más franco y más sincero, porque esto reveló la cuarentena. Bueno, yo no aguanta más a decir lo que pensás, lo que te parece, ¿no? La que no va acá, no va acá, con la que no querés saber, no hablás, y se acabó. Sí, es verdad. Es medio el fin del mundo. Es medio el fin del mundo, ¿viste? Se acaba el mundo, loco. Así que, larga lo que tenés. Y ya no te importa, entonces voy a ser franca. Yo, por suerte, en los últimos años, tuve grandes vestuaristas. Hoy en C5 y también en Fox. Y la verdad es que siempre dejé en manos de las personas que más sabían aquello que yo menos conocía, que es el tema de combinar y la ropa. No es que no me gusta, no tengo esa fascinación. O sea, vos me decís, che, ¿vamos de shopping? Sí, te muero. Vamos a Miami, vamos a Miami a reventar los shopping. Mirá, por ahí sí sabés, ¿viste? Esta cosa judía, si sabés que compras barato y compras... Si el plan es ese, me hago una escapada. Pero no planifico, digamos, entre ir al teatro, ir de shopping, voy al teatro. Entre ir a la cancha, ir al shopping, voy a la cancha. Pero vos confías a full en la vestuarita, la vestuarita viene y te dicen, va esto, Luciana. ¿Y te lo ponés? Sí, aparte las conozco un montón, a Cecilia, a Lipovetsky y a Lucía Rodé. Las conozco un montón y ellas solas, si algo no me quedan bien, me dicen, che, esto no va. No va, ellas ya te tienen estudiado. Y vos delegás, delegás. Y yo delego, sí. Es algo que no me sienta cómodo, pero en general, sí. Sí, si delego, las personas saben. Una vez me mandaste, estabas de viaje con amigas, y me mandaste por Instagram, ruso, estoy en un lugar de ofertas que te hubieras vuelto loco. O sea que esa parte la tenés, te gusta el perchero ese, el perchero ese que últimas unidades, etcétera, etcétera, y de revolver ahí. Es que encontrar un once, ¿viste? En el medio, esto yo estaba en México. Fue espectacular, espectacular. Pero, claro, es sublime. Mi amiga, que no es judía, pero su novio es judío, tiene algo de judía también. Es el día de hoy que se arrepiente de no haber saqueado, porque estaba tan barato, que la ropa de entrenamiento, por ejemplo, es el día de hoy que lo sigue usando, y me dice, ¿cómo no me compré más? Y bueno, decís que lo encontramos en este lugar. Pero hay, ¿viste? Hay uno disparo. Yo siempre digo en la duda, comprá. Si estás dudando, comprá. Porque después llegás y decís, la reputa madre. Después si no te va, verás lo que hacés. Pero si no lo tenés, o sea que tenemos una ruisca, que si bien no es loca del shopping, y se chupa un vinito mientras, sí le gusta el perchero con la liquidación, sí, ahí se mueve bien. Ay, sí, me gusta verme bien. Me gusta... Por supuesto. Eso sí. Le doy importancia, pero en ese sentido. No me vuelve loca ir de compras. Al contrario, me satura un poco mentalmente. Cuando tengo alguna, ¿viste? Alguna gift card que tenés que ir, como que me he pasado un año sin ir. Está bien. Justo de que se me estaba por vencer. Y tengo una pregunta. ¿Hay una prenda que una vez te compraste y dijiste, yo no entiendo cómo me compré esto? Digamos, cómo llegué a esta camisa, a esta remera, por qué me compré, en qué estaba pensando. Que te lo ves y decís, yo, ¿cómo fue que mi cerebro me dijo, Luciana, esto es para vos? Mirá, tengo que hacer memoria, la verdad que tengo que hacer memoria. Porque también la realidad es que al tener exposición me regalan un montón y casi no compro. Entonces tengo que pensar qué es lo que pude haber comprado alguna vez. No, no sé, no sé. Sí las cosas que me he dejado hacer en el pelo, qué sé yo, veo videos videos hace poco y me hicieron un video. ¿Y fue fuerte? Sí, sí, verme en la tele hace 15 años, aparte de que más joven, con cada cosa hecha, que digo, Dios mío, nadie me decía eso. Y me metí un batido acá, con el perito por acá. Bueno, los peluqueros, los peluqueros, viste que son una raza que, por más que vos le digas, ellos hacen lo que se canta el culo. O sea, vos vas y le decís, che, mirá, me gustaría estar bien, hablar solo. Yo después veo lo que hago. Total, pero aparte los modos van cambiando. Pero de ropa, me tengo que poner a pensar, a ver qué. Seguramente alguna prenda que no era para mi cuerpo, pero en el afán de querer comprarla, la compré, pensando que una vez me iba a quedar bien. Top, por ejemplo, los top. Alguna vez yo me iba a quedar pensando que una vez me iba a quedar bien. Digo, ¿qué pensaba yo? Que algún día iba a salir la panza chata, marcada por los abdominales. Y eso no pasó. No ocurrió. No pasó. Bueno, a mí me pasa algo parecido. Decime una cosa. Entrenás, entrenás, porque leí. Y alguna vez hasta lo conversamos de que no eras el prototipo de la actividad física y de pronto un día algo pasó. Mirá, yo fui fumadora 20 años, ininterrumpidamente. Y fumé mucho. ¿Qué es fumadora? ¿Cuánto por día, ponele? Dos a todos por día. Ah, fumadora en serio. Era fumadora. Desde que me levantaba, yo me levantaba pensando en fumar y me dormía con un pucho en la mano. A ese nivel. O sea, era fumadora. Así que los que están escuchando. Ah, sí, sí. Sí. No piensen que es imposible, se puede dejar de fumar y te cambia la vida. Te la mejora tremendamente. Y es posible. Bueno, pasé de eso. A ver, en un momento me saltó colesterol. Yo no hacía actividad física, no hacía nada. Y me hizo unos estudios y me saltó colesterol. Entonces el médico me dice, mira, lo primero que tenemos que probar es haciendo. ¿Haces algo? Y le digo, no, ni camino. Yo no camino. Me da fiega hasta caminar. Me dice, mira, empezás a hacer algo de actividad física, porque la verdad es una pena tener que medicarte ahora sin haber probado por algo natural. Bueno, empecé a hacer actividad física y bajé el colesterol. Pero fumaba antes de subir. Apagaba el pucho en el gimnasio, en la puerta y subía. No, no. A ese nivel. No te puedo creer. Sí. Y me empecé a ocupar. Me acuerdo de mi primera clase, con mi profe que se llama Diego, que lo sigo teniendo. No me lo olvido más. El primer día hice el segundo abdominal y dije, ¿quién me mandó acá? ¿En qué momento pensé que esto podía ser placentero? Claro. Pero los placeres se educan. Y los hábitos también. Hiciste y seguí. Y fui, soy sumamente... No fui. Acá estoy. Sí. Hoy estoy ahí. Sí. Ahí estás ahí. Estoy sumamente constante, constante, constante. Voy, insistente. Y me empecé a ocupar, me empecé a ocupar. Y en un momento tomé la decisión, ayudada por lo de la actividad física, a dejar de fumar. Entonces, cuando dejo de fumar, necesito aún más hacer actividad física. Y hoy es parte de mi vida. No me vuelvo loca. No es que me convertí en una, o sea, en una mina, una fanática. Acá, pero todos los días me levanto, entre las ocho, ahora entre siete y media y ocho y media. Mis hijos también. Mis hijos van a tener, y más bien, trena. Una horita, escuchando a los ingresos a la mañana. Sí. Y no está el famoso, me da paja, digo, arrancar a la mañana a entrenar, di tipo, duermo un rato más, me quedo pelotudeando. No, no, no. A veces sí. Porque no sos una mina que entrenó toda la vida, digo. Digamos, el placer no está cuando termina, cuando decís, ah, que suerte que ya lo hice. A veces sí. A veces sí. Hoy, por ejemplo, lo dejé más temprano, le dije, ay, qué fiesto, ¿quién me manda a mí a levantarme siete y media de la mañana a la uno todo el día? Estamos en cuarentena. Pero yo sé que es tan gratificante que me voy a sentir tan bien que, digo, pensá que después vas a liberar entorfinas y tu día arranca distinto. Vos sabés que yo tengo un monólogo con eso de que yo veo a la gente correr, los veo a las siete de la mañana con colores fosforescentes. Bueno, estamos... Sí, lo tenés apoyado en la copa, me parece. Ahí está. No, digo, yo muchas veces lo he dicho, me parecen marcianos, literalmente, por los colores. Me hiciste reír mucho. ¿A dónde van? ¿Dónde está la nave, digamos? Y eso, y todos me dicen eso. Les libero endorfinas, es un proceso químico, o sea, cambia la vida. O sea, y no logro todavía entender el... Porque a ninguno lo veo que se va riendo. Ninguno lo veo que pasa corriendo. O sea, yo estoy comiendo las medialunas y me estoy riendo con alguien. Ellos no se están riendo. Ellos la están pasando mal. Entonces, esto de la endorfina, ¿es algo que realmente te convenció? O sea, vos te levantás a la mañana y decís, hoy me libero endorfinas, ¿cómo me va a cambiar el día? Y ya lo tengo más incorporado, pero sí, pienso eso. Pienso que me va a ser bien, que me va a ser bien. Que mentalmente me va a ser bien. Que es un esfuerzo que tiene una recompensa muy, muy grande. Y a veces cuando dudo, eso empieza a pesar más. Y nunca que ves a alguien con un puchito, decís, me fumaría ahora. Después de una cena, después de un momento. No te pega, o sea, ¿lo sacaste? Lo sacaste, o sea, sí me pasa, me ha pasado. Pero automáticamente pienso en todo lo que me dio, todo lo bien que me hizo dejar de fumar. O sea, en todo. En la manera de respirar, en dormir tranquila, en tener más resistencia. Yo, por ejemplo, si hubiese sido fumadora, a esta hora, después de estar despierta tantas horas, me podría estar hablando, porque tendría mucha tos, porque la garganta la tendría sumamente gastada, porque sería un esfuerzo permanente tener que hablar. Me dio vida. Pero sí, lo que no me gusta es el olor. El olor es algo que me... Te volvés, o sea, el que deja de fumar es como el gordo recuperado que se vuelve un traidor de los fumadores. O sea, que si yo no te aguanto el olor a cigarrillo. Fundamentalista. Total. O sea, subís a un taxi y el tipo fumó y decís, no, no es para mí. O sea, hay un olor. Hay un olor que lo detecto y lo odio, pero bueno, ya, no me bajo. Pero bueno, no importa. Pero te volvés fundamentalista. O sea, no quiero el olor a cigarrillo en mi vida. Sí, 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 no. No saldría con una persona que fuma a ese nivel, te digo. ¿A ese nivel? Sí. ¿Y tus hijos te llegaron a ver fumar, los mellizos? Sí. ¿Son chicos, pero qué edad tenían? Y tenían, cuando yo dejé de fumar, tenían tres. Y ellos se acuerdan. ¿Llegaban a decirte, mamá, tenés olor o ese tipo de cosas que se le dice el fumador? No, porque el chico lo incorpora, ¿viste? No percibe que es algo danino y que es repugnante. Capaz que a este edad ya casi lo sé y sí. Pero sí les digo, ¿ustedes se acuerdan que mamá fumaba? Y ellos te dicen, sí. Y yo le digo, ¿y dónde fumaba? Y uno me dice, en el balcón. O sea, que tienen el registro. Sí, que vos te ibas. Claro. Yo me digo al balcón. Son dos... Yo soy mellizo, ¿sabés? Con una mujer. Con una mujer que es linda. No te imagines algo como yo con pollera. Es linda. Es una chica linda. Que tiene buen lomo. Otra cosa. Es que es flaca. De otra familia. No sé lo que pasó. Para mí que es mi mamá siempre... Mis hermanas sugieren que en el parto me metieron a mí y yo no pertenecía de alguna manera. Señoras son dos. Y ahí, viste, en esa época no había ecografías y todo. No. Pero entonces tengo mucha empatía con todos los mellizos que escucho por ahí. Porque, bueno, es la vida. Apagando la velita siempre con uno. Es toda la vida. Con lo bueno y lo malo. Compartiendo. O sea, no hay nadie que te tenga que cantar a compartir en el jardín. Porque vos en la ecografía ya estás compartiendo. O sea, no me chamuyen. O sea, nacés comunista. Todo es por mitad. Todo está de vuelta. Puede ser tan efusiva. Ahí está. Nacés comunista, sí. Nacés... Viste que tenés que compartirlo todo. ¿Cómo te arreglas? ¿Cómo es Luciana el día que aparecen los dos pibes ahí? ¿Y cómo te cambia la vida a todos? Porque no uno para que aprendas. Dos. Mirá, los primeros años fueron difíciles. Los primeros... Muy difíciles. En el medio de parte principal. Así que tuvo otra... ¿A qué edad te... ¿Qué edad tenían los chicos cuando te separaste? Un año. Ah, muy chicos eran reales. En el peor momento. Cuando empiezan a... Cuando empiezan a escaparse para todos lados. Sí. Pero con Lucas, que me llevo bárbaro. Y tenemos una relación espectacular. Lucas es jugador de Atlanta, ¿no? En ese momento no. Sí, no. Si no nos hubieran separado. No. Jugador de Atlanta, ¿no? Digámosle a la gente. Jugador de Atlanta, sí. Ídolo del club. Ídolo, por eso. Sí. Y en ese momento, cuando son muy chiquitos, es muy difícil. Pero yo creo que era muy difícil porque yo también estaba en un momento muy difícil. Pero bueno, son dos. Y no es que uno más uno es dos. En ese caso, cuando son chiquitos, dos es mucho más que uno más uno. Sí. Sí, sí. Pero toda esa etapa que fue compleja, después, cuando ya empiezan, después de los tres años, a partir, por sobre todo, los cuatro, es espectacular. Por ejemplo, yo tengo ocho madres ahora, en cuarentena, que se tienen que sentar con los nenes, que le tienen que jugar a los nenes porque los nenes se aburren solos, que se están desesperados, que el sumo es la salvación. Los míos se tienen a ellos. No les importa nada. Vos le pregunté a uno, le digo, Pedro, vos estás aburrido de la cuarentena. La verdad, no mamá, yo me redivierto. Que no hacen nada. Juega con los hermanos. Claro, sí. Muy futboleros los dos, porque vi algunas cosas que subiste. Hasta vi un gol que uno saca del arco y el otro lo hace o algo así. Que eso te... Vos como futbolera. Lloraba. Yo lloraba. Como una tarana. Por eso. Lloraba. Y yo veo que el otro lo va a saludar, como hacen los jugadores de fútbol. Se lo diga al que le hace el pase. ¿Qué más te puede pasar en la vida? ¿Qué más? No, no. A los que somos futboleros. ¿Qué más crees? No, esos son de los momentos más alucinados. Ese momento que describís, que de paso te digo que serías un gran entrevistador porque hurgaste por donde hay que hurgar para sacarle los coros al entrevistado. Ese momento que me nombrás está dentro de los momentos más felices de mi vida. Ese día que Pedro... Uy, de vuelta. Que Pedro se la pasa en el colado. Nico Gambeteado, jugador. Hace el gol. Y lo primero que hace es darse vuelta. Y correr toda la cancha. Y lo marca así. Es así. Lo marca así. Hace la del fútbol. O sea, vos decís, algo bueno hice. Totalmente. Dije, ya está. Todo vale la pena. Ese momento, sí. Increíble. No, aparte, la gente que estaba al lado, ¿viste? Yo hacía así, me secaba un poco y me decía, che, qué increíble, qué lindo momento. Ay, sí, son mis hijos. Qué difícil. Porque vos por otro lado, los dos, ¿viste? El del gol y el del pase. Mirá. O sea, vos por otro lado, sos una mina de fútbol, metida. O sea, no te imagino puteando ahí como esos padres insoportables que van a ver a los pibes. O sea, te imagino más la procesión va por dentro. Me la banco, me la fumo. Pero vivís un momento así. ¿No te da gana entrar a la cancha abrazándole? Decís, vámonos, ya está. Nosotros ya estamos. Ay, sí, me da gana de gritarle. Mamá los ama, ¿viste? Que vos sois. Mamá está mamá. Dije que será mamita acá, mamá. Con esto, ahora, con esto. Bueno, si llegan a señalarte a vos, ya directamente te tenemos que sacar, si están los dos. Bueno, pero por suerte la alarman entre ellos. Y para cerrar el tema, mellizos. Entiendo que, como todos los hermanos se pelean, pero se llevan bien. Comparten un equipo de fútbol, comparten momentos por fuera de la casa, digo. Pero, mirá, te voy a contar otra de fútbol que también grafica lo que es vos que tenés hermano mellizo. Por empezar, mis hijos no hablan del yo. Ellos dicen nosotros. Por ejemplo, Nico, ¿qué querés comer? Nosotros queremos milanesas. Y ya les dije 20 veces, le van a nosotros. Vos podés querer mujer. Yo, decís yo. Sí, nosotros queremos milanesas. Sí. Vos sos vos. Y tu hermano puede querer otra cosa. E insisten con lo mismo. Nosotros queremos milanesas. Eso lo grafica. Y después, jugando al fútbol, también pasó. Que, por ejemplo, el profe los separa, porque, bueno, a veces hacen actividades, porque uno pone un equipo, juegan y le pegan una patada tremenda a Pedro. O sea, Pedro estaba enfrentando a Nicolás. Sí. A Pedro, un compañero de Nicolás, le pegan una patada tremenda. Y le guita a mi hijo, es un escándalo. No llora, no, es escándalo. Sí. Y le dice, eh, referí, tarjeta, referí, tarjeta. Y le digo, hijo, este es otro equipo. De otro lado, amonestar al mío. Claro. A él no le importa, porque es más fuerte lo que siente por el hermano, todavía, que entender que el que le estaba haciendo la falta era su compañero. ¿Vos te acordás del tema de los hermanos Milito, que una vez jugaron un partido, y uno pidió que amonesten al otro? La contraria. Sí, la contraria. Digamos que Diego Milito pidió que lo amonesten a Gabriel. Gabriel, y vos como futbolera vos, si vas a ver a Atlanta, que sé que sos fan de Atlanta, históricamente, familiarmente, ¿qué tipo de hincha sos, fuera de la periodista? ¿Vas a ver ese partido que tenían que ascender y terminó 0 a 0, que digo, con Flandria, no me acuerdo con quién? Sí, con Flandria. Cosí, ¿cómo sos ahí? ¿Te pones loca? ¿Cómo te manejás? Yo fui mutando como en mi vida. O sea, fui cambiando. A los 20 era una cosa. A los 30 otra, y ya casi a los 40 otra. O sea, a los 20 era una seguidora fiel, aguanté todo en la época más difícil de Atlanta, insultaba de vez en cuando, sobre todo en algún arbitraje, insultaba. Me daba un poco, no me hallaba mucho en el insulto, ¿viste? Como en las canciones que tienen mucho insulto, ¿no? Me daba vergüenza. Y además que las murias son súper discriminatorias. Sí, agresivas. Estaban mal. Claro, agresivas, discriminatorias, todo, tienen todo. Re, re. Tienen todo. Re, sí. Y hay una que me encanta, que es tremenda, pero no la podía cantar porque tiene un contenido discriminatorio total. Bueno. A ver, pero marcámelá, no importa toda completa, para que yo me dé cuenta cuál es. Corra, corra la bola. Corre la bola. ¿La de Casanova? Sí. Sí. Vamos a los ranchos cerca de la ruta. Es terrible, es para Dinadi. Es una canción. ¿Es para Dinadi? Es para Dinadi desde que empieza hasta que termina. Es muy creativa. Dentro de la maldad es muy creativa porque es alguien que lo pensó, no, la pensó. Pensó una historia, un desenlace, un nudo, todo, pensó todo. O sea, tiene prólogo, si fuera un libro tiene prólogo. Es una canción que narra, narra una situación. Bueno, pero es un horror. Pero bueno, ¿o viste la de All Boys también? Sí. Esa es cortita, la es pega, viste, es contundente. Es que después de... Sí, ¿no? Después de que el pibe ese tocó en el piano la canción de tu madre, All Boys, hoy todos acompañamos esa frase con All Boys. Ya quedó, digamos. Se instaló. Se instaló. Pero entonces a los 20, seguidora fiel. Seguidora fiel. A ver, tenía esos momentos, esos arrebatos. Después la etapa de Lucas, ya saliendo con el padre de los chicos, que jugó en Atlanta. O sea, en el medio, en una etapa volvió a Atlanta. Ahí me peleaban. No, eso fue una época... ¿Pero por qué? Porque lo puteaban a él. Porque lo puteaban, una vez me di vuelta. Aparte yo iba con la hija de Lucas, que se llama Brisa, con la hermana, con la madre, con mi familia, bueno, todo. Éramos un batallón, ¿viste? Sí. Y uno, un partido, que aparte que sabía que íbamos todos familiares de él, lo puteaba, lo puteaba, lo puteaba, lo puteaba. Lucas hace el gol. Me doy vuelta y le digo... O sea, no lo puedo reproducir en redes sociales. No importa, no importa. Se acabó, imagínate que la hija se sumó a mis insultos y me dijo, pará un poco. Pará, pará, pará. Claro, o sea... Pero si estás no se creó, ¿entendés? Es para vos. Es para vos. Es para vos, hijo de verdad. No, es un terror ahora. La gente está... Sí. No lo sé. Y bueno, entonces es que es muy difícil tener a alguien querido dentro de la cancha, como te pasa con tus hijos y con tu pareja, porque no podés soportar... Y aparte estás mal que si se le va afuera, que se le escapa, que lo sufrís el doble. Sí. Voy a usar un término de Víctor Hugo cuando dice algo así con mucha intensidad. Se te va la vida. En esos minutos, se te va la vida. Claro. Te jugás todo. Es como si tuviera... Bueno. Y después ya... Bueno, después falleció mi papá. Tu papá, fana de Atlanta. Fana. Fana, fana, fana. Y falleció cuando los chicos tenían un año y medio. O sea que ya hace cuatro años. Un poco más. Y de ahí no fui más a la cancha. No volví a ir. Tengo que volver. Pero bueno, es todo como un proceso que en algún momento va a llegar. Entonces me convertí en alguien que lo ve de lejos. Ya no me comprometo. No tengo... No sé cómo explicarte. No tengo esa pasión. Se me fue la pasión. Pero porque por ahí lo tenés muy identificado como que es algo que viviste con tu viejo y tu viejo te empezó a llevar. Y dijiste, se va uno de los dos, se corta esta historia. Y me parece que voy a volver. Igual ahora me siento mejor. Pero siento que voy a volver y que voy a llorar. Y tampoco quiero estar en ese lugar. Porque me da vergüenza, ¿viste? Y ahora se pasa un montón de años que no voy. Pero bueno, de hecho, mi tío siempre me insiste que mi tío es un fenómeno. Mis primos, ¿viste? Algún partido me volví. ¿Tus hijos van con el padre? Mis hijos... El papá no vive acá, pero los ha llevado. Los ha llevado. Sí, los ha llevado. ¿Y ellos no te dicen? ¿Los mellizos no te dicen de ir a ver a Atlanta? No. No. Ellos... A ver, donde nosotros vivimos son todos de River. Y ellos, ¿viste? Tienen como afinidad. Lo quieren a Prato, a Juanfer. Pero los ha llevado a Cancha de San Lorenzo. Porque son muy futboleros, o sea. Yo sé. ¿Vamos a Cancha de San Lorenzo? Vamos a Cancha de San Lorenzo. Pero yo no estoy a otro lado. Se saben, yo he visto también, por cosas, se saben todos los jugadores de todos los equipos alguna cosa así. O sea, tienen... Tremendo. Sobre todo uno que se llama Nicolás. O sea, sobre todo mi hijo Nicolás. Pero, es más, a veces me pasa que en el ascensor... Me pasaba. Bueno, ya es otra vida. Que en el ascensor, por ejemplo, uno me dice, che, que son re fanáticos de San Lorenzo, ¿no? Y no sé nada. Relatan. Relatan a los carabiniolos. Tengo momentos que ahora aflojaron, pero porque no hay más fútbol. Entonces, es como que se apagaron ellos también con el fútbol. Claro. ¿Cómo se vive una casa tan fútbolera sin fútbol? ¿Cómo hacen? Y se engancharon mucho con los dibujitos, que antes no miraban tanto. Yo, cuando el clima permitía... Aparte de otra cosa... Yo los... O sea, como me copé con la actividad física, los entreno. Los entreno. Entonces, bajábamos acá, en el edificio, y los hacía dar vueltas, entrenamiento. ¿Eso es? Sí, uno se enojaba porque no quería correr, se sentaba, pero después se atreía y me pedía. Entonces, bajábamos los tres, en la hora de entrenar, bajábamos cinco vueltas... ¿Siete de la mañana? No, un poquito más tarde. Sí, no seas mala. No seas tan mala. No es para tanto. Los pibes no tienen por qué enterarse. Sí, bueno, me imagino, entrenar con la vieja es copado. No es por el culo, en todo. Soy un desastre. Te vi, te vi patear, te vi patear y no me convenció. No te quería tocar el tema, porque te vi a los pases como de otra chica, y dije, ah, mirá, me parece que no es por aquí. No lo llevan la sangre. No, me parece que está más para dirigir, no tanto para... Porque te digo la verdad, uno ve en el tiro... Por ejemplo, mi hija patea muy fuerte y muy bien. Yo una vez, yo atajaba, obvio, por mi tamaño, por gordo en el arco y todo eso, pero una vez le dije, vení, vamos a sacar la terraza, y me pateás y aprendés a pegarle a donde vos querés. Ah, me pateó tres, cuatro veces, es muy fuerte, le dije. Pará, patea un poco más despacio. Y vi que tiene el tiro. Yo te vi ahí en un videíto... No, no, no es para mí. No es para vos. No, no, no. Pero le pongo voluntad. Eso sí. Pero por ejemplo, con los amiguitos del edificio, y muchas veces me sumo, ¿viste? Me da vergüenza, porque aparte están los padres, ahí madres, un queso. Pero bueno, le pongo ganas. Dejas todo. Un montón de cosas que no me salen. Dejas todo. Y ellos dicen que no, cuando hay que armar un equipo, dicen yo con mamá no quiero, porque mamá es muy burra. No. Te das cuenta, tan chico, no lo hago. Sí, sí, lo he tirado así. Y aparte están futboleros. Y hay uno que, porque eso que te decía, que pensé que eran los dos, pero vos me decís Nicolás, porque vi que decía el nombre de un jugador de no sé qué tipo, no sé dónde lo vi. Y dije, ¿cómo sabe? No, pero aparte, les encanta que yo les pregunte sobre eso. O sea, en la otra vida. ¿Entendés? Cuando subíamos un taxi, y a mamá, dale, pregunta, pregunta. Entonces, le digo, bueno, técnico de independiente. Y uno por ahí le dice, no, me acuerdo de una que fue así. Le digo, bueno, técnico de defensa y justicia. Y uno dice, BKSS. No, Pedro, BKSS, no. BKSS, ahora es el técnico de independiente. Bueno, antes de que fuera de Racing. Claro, sí, sí. Lo corrige al otro, y digo, ¿y sabían todo? Todo, todo, todo. Todo. Jugadores tienen el álbum. Jugadores que yo no sé ni quiénes son, ¿viste? No, no, no. No te voy a hacer la pregunta típica. No te voy a hacer la pregunta típica de si te costó, porque ya leí mucho sobre eso. Y ahí están ahí, están ahí los pibes. Vení, ¿querés conocer a un amigo mío, Pedro? Bueno. Vení, acércate. No tires el teléfono, Pedro, que mamá se lo tienta en pareja. Mirá, vení, hijo. Pedro, bueno, no se te vio. Yo soy muy friolenta, tengo coche eléctrica, además de tener calefacción del edificio, o sea, sí. ¿Pero qué vivís en Moscú? Mi hijo es en cuero, estaba en mi cama. ¿Y por qué hace calor? Claro, vivo en cuero. ¿Pero qué vivís en Moscú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos así? Estoy muy friolenta. En una época usaba bolsa de agua caliente, pero bueno, ahora me mudé a mí, sí, tengo la colcha, ¿viste? La que va entre las manos. Sí, pero ¿por qué? No, ni siquiera se... Porque ahora empezó a hacer un poco de frío. No es tan terrible. ¿Sos de la madre que dice, hace frío y le ponen tu logra al pibe? O sea, que el pibe está ahí, dice, yo no tengo nada que ver, y le pone el vasabrigá por las dudas. No, 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 no. No, cero, cero. Mis hijos, no, no, ni de chiquitos, nada. Nada. Yo sé que aparte, mi termostato no es el normal. No anda bien. Vos también sos esa mujer, que lo he dicho en monólogo, que se ducha a una temperatura del agua al borde de hervir una comida. O sea, ¿te duchas en el agua bien caliente? No tanto, no tanto. ¿No? Ahí no. No, 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 no tanto. Sí caliente, pero no al punto de, conozco, digamos, gente... Conocés, es el caso. Sí, 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 que se llama la piel prácticamente. Claro, de la gente que disfruta con eso. Decime, para cerrar el tema este de fútbol, ¿qué partido viste que decís este partido me rompió, me emocionó, me rompió el corazón, este partido no me lo olvido más? Además del gol de tus pibes, ¿no? ¿Qué partido decís la puta que lo parió? Bueno, hay un partido que está muy relacionado con Atlanta y también con el padre de mis hijos, que es Atlanta-Campaceres, un partido que se suspende y que después lo titularon en todos los medios como el penal más largo del mundo. Más largo del mundo, sí. Sí, jugando con el título, que pasaron 24 días, si mal no recuerdo. Yo estuve el día que se suspendió el partido y el día que se reanudó. O sea, el partido, me acuerdo la emotividad, porque aparte de Atlanta se peleaba el descenso. Y se reinician los minutos que restaban, 24 días más tarde, con un penal, que es el penal. Con un penal, sí. Ese es un partido que, bueno, es una emoción. Los hinchas de Atlanta, ¿viste? De eso se acuerdan todos. Bueno, ese penal, lo que se gritó, o sea, me imagino a Lucas pensando 24 días a dónde le va a pegar. Es una locura. ¿A qué palo lo voy a patear? Eso debe ser fatal. Sí, 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 es un poco de problema. Lo tendría que preguntar, pero le han dicho un montón de notas en relación a eso, porque es una carga tremenda. Pero sí que le dijo en ese momento el técnico de Tano Passini, ¿dónde la vas a meter? Adentro. Le dijo adentro y, bueno, fue bueno. Ese fue un partido... ¿Y hay algún partido que, vos decís, me hubiera gustado estar ahí? ¿Algún partido que no estuviste? ¿Cómo hubiera pagado por estar en ese momento? Sí, un montón. Un montón, pero un montón. Bueno, de Atlanta, de Atlanta, de Chicago, donde dicen que Pepe Castro hace un gol de chilena, que él dice que con el paso de los años cada vez es más refinada, pero porque no hay registro. Pero apuesto, de Maradona a todos. Me hubiese encantado. Es tu ídolo, Diego, ¿no? Y Diego, y de los futbolistas es el ídolo. No hay forma que no sea, ¿viste? Sí, pero me hubiera encantado de verlo. O sea, Mundial 86, que vos ni existís, o sea, no sé ni dónde andabas, pero, digamos, esa línea de partidos, que bueno, los sargentos que lo vivimos, fue muy fuerte. No para meterte en Diego y Messi, pero Diego es, como dice Apo en la pileta de Maradona, no nada a nadie. No nada a nadie. Y sí, y sí. Es que Maradona, además, digamos, Maradona fue todo un símbolo. Fue un símbolo de una época. Y es hasta como ese héroe bien argentino, bien representativo de lo que somos, de la nostalgia, del esfuerzo, de lo dejo todo, además del talento, ¿no? Y de la imperfección también. Y de la imperfección. Son los héroes del tercer mundo. Digo, Messi es un héroe primermundista, es un héroe donde todo, es un Federer, ¿viste? Claro, tenés razón. Maradona, Maradona no, y Maradona es muy argentino en ese sentido. Vos sabés que a mí me pasó de estar en Birmania, al lado de Tailandia y Vietnam, y que un pibe que te llevan a pasear en elefante, que tenía 15 años y no nos hablaba de nada, no quería dirigirnos la palabra. Yo estaba con mi hijo y en un momento le decimos Argentina y dice Maradona. Y yo dije para mí mismo, y se lo dije a mi hijo, estamos en el fin del mundo. Este pibe ni siquiera lo vio jugar a Diego. No, es que lo vio. No tiene idea, pero Maradona es como que representaba algo muy hasta extra futbolístico, hasta para esa gente, digamos. Total. Y descubrí que no hay límite a lo de Diego. No, 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 lo de Maradona es algo que es emocionante por donde lo mires, ¿viste? Por donde lo mires. ¿Sos de cocinar? ¿Sos de cocinar? No. La verdad que no, pero porque, no sé, tampoco tengo muchas condiciones, pero tengo algunos platos. O sea, si tengo que cocinar, cocines. Si vos tenés que invitar a alguien a cenar y decir, con este no fallo, ¿cuál haces? La carne al horno con verduras, alguna ensalada con un poco de onda, hago unos buñuelos que me salen bastante bien. Ah, una tarta de atún espectacular. Ah, sí, mirá, la tarta de atún. La tarta de atún me sale bárbara, pero tampoco la, bueno, ahora no hago nada de eso, porque además la tarta de atún, con lo que yo le pongo a mis hijos no le gustan y no la voy a tener acá. ¿Qué le ponés a la tarta de atún? ¿Por qué la arruinás? ¿Qué más le ponés? No, 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 porque la aceitura, viste, ya ven el color verde y no lo quieren, ven un poquitito de blanco del queso y no lo quieren. Ah, son así. Y si Luciana Rubisca se va a una isla desierta y tiene una sola comida para comer toda la vida, la única que le dan, ¿cuál es? De acá la eternidad. Es una sola, ¿eh? Es una sola. Puede ser abarcativa, porque me podés decir milanesa con puré, no me pasa nada, pero tiene que ser un plato que se va a repetir toda tu vida. No te puedo decir un plato dulce, porque me asquearía, soy muy dulcera, pero me asquearía. ¿A sos más dulcera que salada? Sí. ¿Sos de llevarte...? No, me gusta todo, me gusta todo, pero me encanta lo dulce. Ahora me está esperando medio el favorcito que dejé. ¿Medio? Sí, voy comiendo, viste, la culpa. ¿Pero sos de irte con el helado a la cama? ¿Vos sos de irte con el helado a la cama? ¿El cuarto helado a la cama? Ya no. No, eso no. Ya no. ¿Sanguchitos de miga? Me reprimo, me restrinjo. Ah, te restringís. Sí, sí, lo haría. ¿Sanguchito de miga? ¿Irías a la isla desierta con sanguchito de miga? Y podría ser, sí, ponerle que sí. Qué sé yo, porque es difícil pensar en lo que tengas que comer solamente eso, pero... Pero que te gusta mucho, que decís, bueno, con este me la banco. Sí. ¿Te gusta mucho? Sí, también me gusta mucho, sí. Y bueno, te dejo elegir el postre también, ¿cuál te llevas? Eh, brownie. ¿Brownie? No, loco, un brownie. No, no, sí, 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 sí. El brownie con nue... ¿Ese que se siente bien el chocolate? Sí. El que es, viste, que arriba es crocante y adentro es mojoso. Sí, exactamente. Exactamente, porque hay un brownie medio seco que no es, viste, mucha nuez. De hecho, en un momento me salía muy bien. Después perdí la receta que tenía y dejé de hacer, pero en un momento sí montó, hasta que un día me comí media fuente, me asqueó y tuvo un tiempo... Claro. Uno, uno, en la cuarentena pasa, yo arranqué mucha milanesa y en un momento dije, no la aguanto más a la milanesa. Claro. O sea que, cuando cocinás... Te pedís una distancia. Claro, tomémonos un tiempo, le dije a la milanesa. Claro. Este, y si es música, seguís en esa isla desierta y te podés llevar un solo cantante o un solo grupo musical, o un solo... Y yo creo que te llevo... Ay, qué difícil. Y si solamente podés escuchar a uno, y a alguno de los redonditos, me parece. O sea, te podés llevar toda la discografía, no me importa, pero solo un grupo. Sí. Puedes ser los redonditos o puede ser Sabina. Estoy pensando con qué me quedaría si tuviese que... Sí. Entre ellos dos. Por él es Sabina. Sí, Sabina, ¿te cabe Sabina? Sí, me encanta. A pesar de que ahí no todas las letras son... Tiene algunos... Bueno, yo me encanta el tango y es re contra machirulo, pero qué va a ser. Sí. Yo crecí con tango, soy re tanguera. ¿Tu viejo escuchaba tango? Re. Re, tengo un montón de civis. Re Sosa, de Olleneche. Ah, fuerte. Sí, sí. No tango moderno. No. Ah, te sabés la letra de los... Te sabés la letra de los tangos, ponés ahí un tango ahí, y vos podés acompañar una parte. Volver, sí, los mareados, qué sé yo. No, muchos tangos me los sé, sí. Luciana Rubisca, ¿canta en la ducha creyendo que está en un recital? Y que la gente está con los encendedores. Ya no, pero lo hice mucho tiempo, ¿eh? Sí. Y cansaba de volver con la frase... Y yo decía, sentí, no, porque no es que tengo una super voz, entonces... Tenés que dar otra cosa, ¿viste? Claro, tenés que... Cuando tenés esa condición natural, hay algo que tenés que brindar, tenés que dar un poco más de otra cosa. Y yo pensaba en la... Bueno, ¿qué puedo dar? Y bueno, mi alma, mi... No alcanzaba. Sí. Y estaba el público ahí que decía, no canta tan bien, pero... ¿Qué sentimiento le pone? De hecho, una vez hice una exposición, una presentación con otros que estudiaba canto. Y todos cantaban re bien, ¿viste? Y mi profesor me dice, no, pero vos vení, te va a salir bien. Bien, yo llegué ahí, ¿viste? Pasaba una, quedaba medio una coreana, que dice, yo tenía una voz tremenda. Llego, ¿ah, yo tengo que subir? ¿Qué me manda a mí acá? Y lo tengo grabado, porque fueron amigas mías que me filmaron. Y a veces, ahora ya no sé ni dónde quedó ese video, pero... Esta idea de dar algo más porque no te da la voz... Era como pará, me creía que era... Es un poco raro actuando, ¿viste? Cantar, no actuar. ¿Y qué cantaste? Eh, canté Volver. Ah, Volver, bueno. Canté Volver. Sí, clásico. Tiene sus momentos, ¿eh? Tienes que ir. Sí, es difícil, pero bueno, dice mucho. Te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo es laburar en un lugar como Fox, no sé, o en todos los lugares que vos laburás, y laburar con Robertito al lado? Explicame cómo haces para decir, yo ahora estoy con Robertito al lado y tengo que cambiar mi chip. ¿Cómo es esa dupla? ¿Cómo hay esa vibra que hay? Esa vibra que se percibe. O sea, en este caso, los opuestos se atraen. Dame un segundo que tengo... Están jugando al uno, me están esperando porque los hice pimbero. ¿Querés contarle a mis amigos? No. No. ¿Qué? Me gané dos veces, Pedro. Bueno. Pedro se pone a llevar. No, decirle que no es solo, que la vida a veces se va y se pierde. Yo en dos partidos tenía dos más, cuatro, y en la segunda vez tenía más una. Bueno, me amó, a veces pasa ahora que voy a jugar. Bueno, te vamos a liberar, te vamos a liberar, Rusa, porque te pedí media hora de jugar. No, 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 no te preocupes. Espera que me preguntaste... Ah, lo de Robertito. Sí, vos sabés que muchas personas me dicen, yo me llevo espectacular con él, pero espectacular. El chispazo que hubo el otro día por Susana, ¿es porque ustedes, loco, cada uno dice lo que piensa y está todo más que bien? Total. Nosotros pensamos en muchos aspectos diferentes. Porque Robertito en C5N, si bien ya nos acostumbramos que él pertenece ahí, en algún lado es como que vos decís, ¿cómo llegó acá? Es como cuando vos cantás y decís, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegó Robertito con esa onda? Mirá, yo te voy a decir a mí lo que me impacta de él y lo que me despierta mucho de mi nación. Nosotros siempre tenemos invitados, o sea, bueno, durante gran parte de todo este tiempo tuvimos invitados, en una etapa más política, bueno, dependiendo los momentos. Y el magnetismo que logra, o sea, le sacó frases, te juro, a Moyano, por ejemplo, que yo decía, me da vergüenza, le digo, Robertito, me das vergüenza. Y el tío lo reconoce, lo responden, y eso está bueno, ¿viste? Porque a mí, yo le preguntaba lo mismo y me respondieron mala onda. Y a él le responden bien, y lo reconocen, y lo estiman, tiene un encanto y un carisma que no se compra. Y yo le admiro esa naturaleza, y tiene una naturalidad. Entonces, a mí me encanta laburar con él, porque logra, a ver, en un programa que tiene su tensión, que de hecho a mí me genera, me encanta hacerlo, pero me implica una responsabilidad y un estado de alerta diferente a otros programas, él logra distenderme. Y para mí es un lindo complemento. Pero, no, perdón, no quiero chusmear, pero hay una alucinada. Pero quiero, pero quiero, sí. ¿Te vas de veraneo con Robertito? Ponele, no, que te vas, total, a cagarte de risa y a pasarla bien. Pero, aparte, a mí también encanta verlo. Ah, está bien. Sí, yo re, re, me divierte, me saca. O sea, mañana te dice, vámonos a México una semana, vos y yo a cagarnos de risa, y decís, hago la malija y voy. Obvio. Re. Aparte, él siempre a veces tiene una mirada de las cosas que te termina aportando, que te termina sumando. Y además, yo estoy muy agradecida con él, porque en un momento cuando a mí me surge la posibilidad de salir al periodismo deportivo y hacer periodismo general fue para estar con Víctor Hugo, fue el primer laburo que hice, fuera estrictamente de lo deportivo. Más allá de algunas intervenciones que había tenido en otro programa. Eso es lo más oficial. Y Robertito se enteró, y bueno, mis hijos eran chicos, entonces para mí era todo un desafío, y además, perdón, era volver muy tarde a mi casa porque el programa terminaba a las nueve. Entonces para mí era llegar nueve y media con dos nenes muy chiquitos, era todo un tema. Y Robertito se enteró que me lo habían ofrecido, yo estoy bastante reservada con ese tipo de cuestiones. Y me frenó especialmente, me dijo, tengo que hablar con vos. Escuché que te ofrecieron hacer la co-conducción con Víctor Hugo. Le digo sí, pero voy a decir que no, porque tengo a los chicos muy chiquitos, no estoy en un momento personal como para meterme en algo así. Me dice, ¿vos estás loca, Rubinska? Agárralo, es lo mejor que te puede pasar. Puede ser un antes y un después en tu carrera. No seas tonta, hacelo. Si ves que no podés más, después ves como los chicos crecen y van a estar felices y orgullosos de la madre que tienen. No lo dudes. Y fue un impulso muy grande para que yo, de hecho, la carrera se me transformara y aceptar ese desafío. Su palabra fue clave. Sí, porque uno por ahí no lo tiene tan, no lo imagina tan reflexivo, pero bueno. Ahora vos, periodismo deportivo, periodismo serio de noticiero, ¿qué es lo que no harías? Panelista, ¿hay una alusión a Rubinska panelista? ¿Podría estar ahí? ¿En un panel, en un programa? Mira, sé que va a sonar un poco, sí, podrías ser panelistas, re, va a sonar un poco cursi. Pero yo estoy donde estoy feliz, te lo digo de verdad, y lo viví siempre así. Tuve, de hecho, laburos que eran, siendo muy chica, ¿no? Con mucha más exposición, en pantallas de aire y súper calientes, y yo me sentí cómoda y me fui. Y cobrando buena guita y todo. Yo necesito estar bien. Y capaz que ese bienestar lo encuentro, lo que no haría es ir en contra de lo que pienso. Tener que decir cosas que no pienso. Eso no lo haría, eso estoy segura, porque eso me generaría mucha incomodidad, me sentiría una impostora y una traicionera con mi forma de ver la vida. Pero sí. Pero sos un poco cholula, ¿tenés un lado cholula o no? A ver, ¿en qué sentido? No sé, en encontrarte con artistas cuando recibiste al Martín Fierro, ver un montón de gente conocida, no, no, no. Por más que vos sos del ambiente, ¿no te da cosa ahí? Ay, estoy con tal, estoy, no sé. No, creo que no. No, por ahí sí. A ver, algunos que me... Soy muy emotiva, ¿viste? Por ahí personas que sí que me marcaron y que siempre... No, no quiero ser cúchico, lo que digo, pero lo siento genuinamente. Está bien, está bien. Y después con gente que por ahí admiro, que cuando te elogian o estás en esos momentos, tipo, ponle lo del Martín Fierro, ese día el Martín Fierro, el último que gano, subo y escuché que Vero Lozano fue, viste, vamos, tu hija. Y verdad era re groso que la mina estuviera celebrando lo que estuviera pasando a mí, que no es mi amiga, que no soy ni su compañera. Y además con la admiración que a mí me despierta ella. Y de hecho filmó una story y la subió. Y yo dije, pucha, qué... Sí, la chelulía. La chelulía. Ahí, directo. Sí. Bueno. Bueno, Loca, te agradezco muchísimo. No sabes, te agradezco que te hayas prendido. Te dije media hora y fue una hora, pero bueno, esto puede pasar. La pasé bárbaro. Bueno, me alegro. Sos clienta, como yo le digo a los espectadores. Son todos clientes, no se me pudo. Mi hijo me corrige, son espectadores. Estás en el teatro. A mí son clientes. Así que bueno, te valoro el doble. Y bueno, espero que cuando termine todo esto nos encontremos. O en la cancha de Atlanta porque volviste, o en el teatro porque me viniste a ver. Yo al teatro seguro voy a volver porque a mí me encanta lo que sé. Eso es un talentoso total. Un talentoso urbano, judío y buena onda que ni ese matar de risa. Así que bueno. Volveremos a encontrarnos. Y gracias por invitarme. No te perdón. La cuarentena está sola, ¿no? Porque mucha gente me escribe acá, está soltera, está soltera. No me quiero meter, pero me obliga la gente acá. Pero faltaba esa pregunta, si no... Ah, sí. Porque una vez me viniste a ver y no estabas soltera, pero bueno. Claro, es verdad. Tenés razón. Estabas con un muchacho. Sí, con un buen muchacho. Un buen muchacho. A la próxima terapia. Dale. 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 Gracias por ver el video.